El tiempo pasa y la palabra de Dios permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Mateo 24, versículo 35. La palabra de Dios no se pierde con el tiempo. Si Dios prometió algo, Él lo cumplirá. Muchas cosas pueden pasar en esta tierra, el tiempo pasa y los gobiernos pasan. Pero la palabra de Dios continúa soberana. Todo fue creado a través de Dios, hasta el mismo universo. Si Dios creó todo a través de la palabra, ¿cómo no vamos a creer en sus promesas? Jesús declaró el versículo de Mateo 24, 35 mientras revelaba las señales del fin. Sí, todo esto llegará a su fin, pero los que creen en su palabra no serán tragados por el tiempo. Los cielos y la tierra pasarán, pero el que cree en la palabra de Dios permanecerá con él eternamente. Solamente cree. La fe es un elemento esencial del cristiano, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Ejercita tu fe. La fe produce hechos y los hechos generan frutos. Quien guarda la palabra de Dios fructifica. Tener fe requiere esfuerzo. Sigue creyendo en las promesas de Dios. Para orar. Señor Dios, todo fue creado a través de tu palabra. Todo lo de este mundo podrá pasar, pero tu palabra permanecerá. Amén.